Caminando por las calles de Nagoya encontramos este delicioso restaurante de sushi llamado Hanome Sushi. Los dueños son una pareja de señores como de entre 80 y 90 años y su negocio lleva aproximadamente unos 60 años en funcionamiento. Algo que lo hace súper auténtico es que muchos platillos solamente los ponen sobre la barra. Todo está súper fresco y lo puedes ir pidiendo directo de la vitrina. Este pulpito estaba delicioso. Como ven yo todavía sigo siendo medio hueco en los palillos pero pues no pasa nada porque aquí a nadie le importa eso. Uno de sus clientes habituales me invitó a probar de su atún el cual estaba de no mames. Me encanta la gente de Japón porque es súper amigable. Luego resultó que estos curiosos animalitos pues los avientan al aceite así vivitos y coleando y aunque se escucha medio feo pues el resultado es asombroso. Si algún día andan de visita por Nagoya este es un lugar imperdible y de hecho está muy cerca de la estación de Nagoya. ¡Gracias! 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 Gracias.